Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y venga, que nos vamos con la segunda parte del video que anunciamos la semana pasada. Esto es la segunda parte de lo más relevante en cuanto a Jóvenes Promesas en las últimas actualizaciones de plantillas de FIFA 22 modo carrera. ¿Qué pasa, cracks? Suizo es el mismo fundador del FC Barcelona. Volviendo a Matías Palacios, argentino de 19 años, valorado en 3 millones de euros que tras las actualizaciones desde enero hasta acá, este chico tiene ahora potencial de 83. Matías Palacios es un media punta con 4 estrellas de regate, es un pasador de larga distancia, es un tirador con el exterior que destaca, yo te diría que sobre todo por su entrega de balón, por su capacidad técnica y por su visión de juego. Porque no es un jugador especialmente rápido, no es un tipo especialmente fuerte, tampoco tiene una gran capacidad de trabajo. Creo que destaca sobre todo por sus características técnicas. Buen pasador, buen driblador, buen control de balón, un disparo más o menos aceptable y poco más que destacar. Próximo jugador es Kenneth Taylor. Kenneth Taylor es un jugador holandés, propiedad del Ajax de Amsterdam, también tiene 19 años, este es un volante de creación y este chico está valorado en solamente 3 millones de euros. Tiene tras las actualizaciones, potencial de 83 que va a haber dicho Jack, 4 estrellas de pie débil para este jugador, que para ser un volante de creación es relativamente rápido. Tiene una gran visión de juego, detalle a destacar para un jugador que se mueve ahí en la zona de 3 cuartos, en la zona en el último tercio y que tiene que tener algo de ida y vuelta. Bueno, de este jugador decir además que técnicamente es muy bueno, eso no es noticia en muchos jugadores de la escuela Ajax. Este chico tiene además un tiro libre interesante, es bastante preciso en los cobros de tiros libres. Técnicamente, ya dije, es muy bueno y un muy buen pasador. Como detalle curioso, es mejor pasador en largo que en corto. Tiene además un muy buen centro y un remate bastante potente, bastante poderoso este Kenneth Taylor en la definición. Si les digo Abde Samad, es Salsuli, a lo mejor no les digo nada. Pero si les digo es Abde, entonces sí, estamos hablando de un jugador que conoce mucha gente. Esta joven perla del FC Barcelona que algunos cameos ya ha hecho ya con el primer equipo antes del mercado de invierno. Un jugador, sobre todo, con mucho desparpajo, muy vertical, mucho regate. Quizá, quizá, para mi gusto, a veces se empecina demasiado en querer irse de todo Dios y por eso pierde balones. Pero este es Abde, que es un jugador marroquí de 19 años. Tengo entendido que este jugador ha directamente renunciado a jugar con su selección para contar para el FC Barcelona. En cualquier caso, bueno, 4 millones de euros de valoración. Tras actualizaciones, tiene potencial de 83, tiene 4 estrellas de regate. Este es Abde, que es un jugador que puede jugar por cualquiera de las dos bandas. Razonablemente rápido, bastante ágil. Pero, sin embargo, fíjense, técnicamente un jugador muy bueno. Pero miren las estadísticas que tiene en cuanto a entrega de valor. No es especialmente preciso en el pase. No tiene un gran remate, una gran definición. Pero, pero, sobre todo, su parámetro más destacable, y es por lo que efectivamente destaca, valga la redundancia, en la vida real, es el dribbling. Este chico es un buen regateador. Quizá en el modo carrera puedas hacer de este jugador algo más que un jugador que desequilibra con el regate. Pero bueno, es bastante barato, es bastante joven y tiene un muy buen potencial. Así que ahí queda ese Abde. Kate Gordon, un jugador de apenas 16 años. Una joven perla del Liverpool que, tras actualizaciones, tiene potencial de 84. Este jugador está valorado en solamente un millón de euros. Atención con eso. Este es otro jugador para las bandas. Este es un extremo que puede jugar por cualquiera de las dos bandas del ataque. Es un jugador que es razonablemente rápido. Y creo que, además de eso, no destacaría nada en especial de este chico. Tiene una buena velocidad, técnicamente es apañado. No es un gran paseador, no es un gran pasador. No es un gran rematador. No tiene una gran visión de juego. Creo que es un chico con el que hay que pulir muchas cosas. Pero tiene una velocidad, te diría que bastante interesante, este Kate Gordon. Nos vamos ahora con Alice Scott. Es un jugador inglés. Que es propiedad del Bristol City. Este tipo es un media punta. Que tiene 17 años. Está valorado en solamente 2 millones de euros. Tiene rasgo de estilo y de driblador técnico. Y este chico, además, tiene tras actualizaciones potencial de 84. Este Alice Scott, vamos a ver, igual, razonablemente rápido. Para un jugador en sus posiciones, sus parámetros de ritmo, creo que están bastante bien. Tiene, además, una capacidad de trabajo interesante. Deja revisar. Bueno, no tiene un gran valor de visión de juego. Técnicamente es bastante bueno. Tiene una capacidad de asociación ahí, ahí. Ni muy grande, ni muy pequeña. Y tiene un disparo, no sé, no me gusta demasiado este Alice Scott. Pero, 84 de potencial, 17 años, muy, muy, muy barato. Y te puede resultar bastante útil en general, en líneas generales. Jean Couto. Jugador brasileño. Que es propiedad del Manchester City y está a préstamo en el Braga. Este es un jugador que, ahora, tras actualizaciones, tiene potencial de 84. Este es un jugador para cualquiera de las posiciones de la banda derecha. Lo mismo lo puede poner a jugar de lateral, de carrilero o de extremo por la banda derecha. Qué decir de este brasileño, pues que es bastante rápido, muy rápido, si lo comparamos con todos los demás que hemos visto hasta ahora en el listado. Es un jugador con una cierta capacidad de trabajo, es bastante resistente. Tiene, digamos, pulmones para tirar para arriba y para abajo en esa banda derecha. Es un tipo bastante agresivo en la marca. Te diré que, además, es un jugador con un cierto poder de salto, que técnicamente es muy bueno. No es un gran pasador, pero sí tiene un muy buen centro. Y hasta ahí las clases, porque no es un gran rematador este Jean Couto. Y el último del listado es Castello Luqueva, que supongo que sea Castello Luqueva. Un jugador francés del Olympique de Lyon, que está valorado en 4 millones de euros y que, tras actualización, tiene 84 puntos de potencial también. Este es un zaguero central francés de 18 años. ¿Qué vamos a ver? Siendo un zaguero central, tiene un buen poder de salto. Es fuerte, razonablemente rápido, teniendo en cuenta que para un zaguero central no puedes esperar que sea un tipo especialmente rápido. No puedes esperar que sea supersónico. Este es un jugador ciertamente efectivo en cuanto al corte y las intersecciones de balón. Técnicamente es un jugador bastante bueno en líneas generales. Tiene un muy buen pase, tanto en corto como en largo. Va bastante bien de cabeza, no solamente salta bastante, sino que tiene una buena precisión de cabeza este Luqueva. En el marcaje es bastante efectivo. Este es uno de los que no va a perder así tan fácil la marca del rival. Y luego en el tackling es bastante efectivo. A mí me parece un central joven muy interesante. Repito, potencial de 84 parte con este 70 de global que estamos viendo aquí. Y por 4 millones de euros que es su valoración de mercado. No creo que se pueda pedir demasiado más que eso en cuanto a zagueros centrales en el juego. Bueno, vamos llegando así al final de este repaso que intentamos hacer todos los meses sobre qué es lo más relevante que ha pasado en cuanto a jóvenes promesas en las actualizaciones de plantillas del mes correspondiente. Me vuelvo a disculpar porque bueno, en los últimos meses no había salido este video. He tenido alguna que otra complicación personal y bueno, se ha ido retrasando la cosa. Pero bueno, ya está aquí el video. Recuerda que la primera parte está publicada en el canal desde el sábado o el domingo o algo así. Si quieres echarle un vistazo a los que están ahora o se movieron en la categoría de Chicos Maravilla, que son estos jugadores que tienen potencial de 85 o más, pues dale un vistazo a ese video. Y bueno, déjame saber aquí debajo en los comentarios qué te parecen estos chicos. Como ven, todos son muy baratos, extremadamente baratos. Algunos andan en el rango, en la órbita, en el escenario este del millón de euros. Hay buenos potenciales aquí, hay buena relación calidad-precio. Pero bueno, tú dime lo que creas. Yo solamente te estoy dando mi criterio, mis recomendaciones, cosas que voy encontrando, analizando los datos de Sofifa. Si te resultan útiles estos videos, este contenido, lo que generalmente publico aquí en este canal. Pues oye, te invito a que te suscribas y si así lo haces. Bienvenido a la familia, deja tu like y nos vemos en la próxima. Chao.